En el marco justamente de la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad de la Municipalidad, junto con la Dirección de Cultos, organiza este evento extraordinario que es la Misa Criolla, pero valga aclarar que no es una misa, sino que es la interpretación artística de esa pieza musical maravillosa. Un ensamble extraordinario, digamos que lo van a llevar adelante las nuevas voces de Gerardo López, que es un grupo salteño muy reconocido, junto con el Coro Nacional de la Universidad Nacional del Nordeste y la banda de la Municipalidad de Resistencia. Un ensamble maravilloso, digamos que le va a dar como un poco un marco a esta gran celebración de un aniversario más de la Revolución de Mayo y que tiene también un tinte religioso, porque la verdad es que este evento va a culminar con una oración interreligiosa llevada adelante por la Mesa Interreligiosa Provincial, con todos los líderes religiosos presentes, al final del cual entonaremos el himno nacional y viviremos realmente una jornada muy hermosa y de alto calibre cultural y artístico. Mañana martes convocamos a la gente más o menos a las 20 y 30, porque el intendente ha querido, digamos, darle como un marco realmente muy nuestro, muy patrio, ¿no? Entonces van a ver chinas y gauchos repartiendo empanadas a partir de las 20 y 30, aunque el acto como tal comienza, digo, el acto artístico, digo, como tal comienza a las 21 horas aproximadamente. Pero convocamos a la gente a las 20 y 30 horas para que puedan comer un poco de empanadas y bueno, disfrutar de ese ambiente, digamos, muy telúrico nuestro, muy folclórico, donde los gauchos y la china estarán, digamos, representando un poco lo que fue nuestra Revolución de Mayo, ¿no es cierto? En el domo del centenario, ahí los esperamos a todos, entonces recuerdo 20 y 30 horas para juntarnos y a las 21 horas para disfrutar realmente de un espectáculo artístico de alto calibre cultural. Muy hermoso, la gente que viene de Salta es extraordinaria, sabemos lo del Coro Nacional de la UNED, por supuesto la banda municipal le dará un marco solemne e imponente a la víspera de la Revolución de Mayo. Van a estar todas las autoridades también, así que acompañemos y recemos por nuestra patria que tanto lo necesita. Gracias.